Bueno pues por acá nos viene Andy y José con una bonita canción de los Tigres del Norte A ver cómo suena, vamos a ver ahí Y Fernando pues allí con un instrumento por ahí Y ramachaba a la huerta nera Y cuando tus padres salían de los dos Y en el cielo yo te quiera Y en el cielo yo te quiera Para poder hacer Pero la puerta es la puerta de él Y aquí queda el rey de el corazón A mí me quieres y yo te quiero Recuérdame, ¿no le estás hablando? Pero la abuela es la culpable Tu poder crees llorando A mí me quieres y yo te quiero Recuérdame, ¿no le estás hablando? Aquí en la puerta negra Para todos ustedes Chulada, chulada, no, Dios guarde Este es el futuro de mañana Esa va a ser la mamá de los pollitos Chulada, chulada, bonita canción bueno pues por acá Andy nos viene con otra bonita canción la chuna verdad chula de canción vamos a ver como suena entonces y la chuna luego luego busca bailadora y la chuna luego luego busca bailadora la ganta la mira y la fiesta va a cantar bravo bravo chuna nadie se puede igualar bravo bravo chuna nadie se puede igualar y la chuna se mueve gente grita no importa yo y la chuna se mueve hace más que toque y baila de todo la pierna está aquí la pierna está aquí y la chuna se mueve ah y la chuna se mueve y la chuna se mueve y las conoce con el apodo de Chona, tu marido dice ya no sé qué hacer con ella, y adiós va a los bailes y se compre una botella, y adiós va a los bailes y se compre una botella, y arranca la banda con la primera canción, y la Chona luego le gusta bailadora, y la Chona luego le gusta bailadora, la Chona le mira y le empieza a gritar, y la Brabo Chona nadie te puede igualar, la Brabo Chona nadie te puede igualar, y la Chona, la gente es grita, el corte, el corte, el corte, el corte, la Chona no se mueve, y la chona le toca, y ella baila de todo, no pierdes el toque. Y ahí quedó la Chona, que bonita la Chona. ¡Qué barbaridad lo te digo, cuenito! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Gracias por ver el video!